Muy buenas a todos ustedes, soy Rubir Muñoz del Ministerio de Liberación y Sanidad, hoy estamos en septiembre 19 de 2014, la razón de este corto video es para expresarle algo que tengo en mi corazón a todos ustedes, que les hablo a cristianos y a no cristianos, especialmente más a cristianos, hermanos, Jesucristo ya viene por su iglesia, la iglesia está aquí ya, hermanos, hay que prepararse, hay que estar preparado, debemos alejarnos del pecado, esa razón de este video, hermanos, he encontrado, hemos visto, yo trabajo en liberación, hay muchos cristianos que tanto apegados, hermanos, a este mundo, ya de una vida de dos, una vida doble, practicando pecado, conscientes y otros inconscientes, no han buscado bien la palabra de Dios, el Señor nos dice que busquemos su palabra, su conocimiento, el pueblo se perdió por falta de conocimiento, el conocimiento es importante, y muchos no estamos buscando el conocimiento, hermanos, es hora de despertar, el mundo está lleno de muchos demonios, cuando se hacen los videos de liberación, la gente puede ver eso, y se les permite a los demonios, de parte de Dios, se les permite a los demonios que hablen, que digan, como están trabajando, que enfermedades están, que están haciendo a esas personas, como están operando en las iglesias, y están expresando de parte de Dios, aunque ellos no crean hacerlo de parte de Dios, lo están haciendo, están demonizados muchos pastores, iglesias, gente, y no se dan cuenta que hay que sacar a ese enemigo de ahí, del cuerpo, hay que sacarlo, hay que expulsarlo en el nombre de Jesucristo, están conviviendo, están enfermos, muchos enfermos, y conviven con esa enfermedad, y se han olvidado de Efesios, donde habla que la guerra es contra la lucha, es contra carne, es con el espiritual, han pasado ese versículo, han pasado esas partes ahí, como si no fuera algo que pasó antes, no, realmente pasa, hermanos, hay que despertar, por favor, busquemos a Jesucristo, realmente a Jesucristo, en su palabra, muchos están leyendo la palabra de Dios, pero apenas tengo, bueno, gracias por la palabra de Dios, que ahora está en audio, pero cuando lo hagan en audio, escuchen, o lean la palabra de Dios, saquen tiempo, saquen tiempo, estudiar la palabra de Dios, no leerla, estudiarla, una hora, dos horas, media hora, pero concentrado en la palabra, no haciendo la mezcla, no haciendo la mezcla de que yo estoy trabajando aquí, yo estoy limpiando lo que sea, y estoy escuchando, esa es una opción, pero ya secundaria, pueden combinarla, después de haber ustedes pasado el tiempo, sola con el Señor, leyendo sus palabras, estudiando sus palabras, orándola, pero sola en un rincón, en su cuarto, se ha arrodillado, como quiera, pero solo, 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 concentrado, solo concentrado, después de ese tiempo, ahora ustedes pueden escucharla en el día, la palabra de Dios está bien, pero primero esto, hermanos, es importante que hagamos eso, que hagan eso, para poderlo con una intimidad, con Dios a través de su tanto espíritu, para que la palabra de Dios sea ahora viva, viva, porque la palabra de Dios viva no es muerta, la palabra es un espíritu y vida, para poderse alejar del pecado, hermanos, hay que dejar el pecado a un lado, hay que dejar el pecado a un lado, hay que renunciar, hay que perdonar, el Señor viene por su iglesia y ya está, pronto olvidemos las cosas, muchas cosas del mundo, tenemos que hacer la voluntad de Él, no nuestra voluntad, nuestra voluntad tiene que estar a un lado, nuestros planes a un lado, nuestros pensamientos a un lado, nuestras ideas a un lado, nuestras actividades a un lado, hagamos solamente la voluntad de Él, hacer la voluntad de Él, la vida de Él en nosotros, sus planes en nosotros, pero para Él no es para nosotros, está claro, hagamos la voluntad de Él, la voluntad de Él, hermanos, porque muchos están haciendo la voluntad mixta, de la propia, planes propios, planes de la persona, de Dios, no, Dios quiere totalmente que todo para Él, para nosotros hemos sido rescatados, hemos sido dado una sangre de Jesucristo, para hacer la voluntad de Él, hacer los pensamientos de Él, muchas personas, hermanos, se le ha convertido, se le ha convertido, el trabajo secular, a un trabajo ministerial en la iglesia, como pere de tropiezo, para no buscar del Señor, no le queda tiempo para buscar con el Señor, es importante, es importante, es importantísimo, pero prioritario, y más estos tiempos finales, que busquemos del Señor en intimidad, en intimidad, saquemos la hora, una, dos horas, tres horas en el día, en la noche, la hora que sea, pero preferiblemente en el día, antes que llegue el cansancio, y hágalo, hágalo, escurriñe la palabra de Dios, deleítese en la palabra de Dios, en el capítulo que está leyéndolo, en el versículo está leyéndolo, léalo, estúdelo, 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 es necesario, es necesario, mucha gente demonizada, mucha gente necesita ayuda, es necesario irnos para el cielo, porque el rato de la iglesia está aquí ya, hay muchas epidemias, ahora la epidemia es la lébola, hay muchas cosas hoy que también en día, el mundo se está pidiendo pedazos, hombre con hombre, tú sales a la calle, salimos a la calle y no sabemos ya a veces distinguir si es un hombre o una mujer, no sabemos distinguir, hasta la televisión no sabemos distinguir, ya la confusión, el demonio ha confundido la mente, ha confundido, porque el plan del confundir una persona tan confundida, la persona puede avanzar, hay confusiones, para perder el mundo de Dios, de Cristo, eso lo ocupa el enemigo, como ustedes ven los videos de liberación, hay muchos videos de liberación, el demonio está hablando, habla, dice Dios, permite hablar para que ellos hablen y expliquen lo que está haciendo, como están demonizando a la iglesia, como están metiendo el espíritu de mentiras, de chisme, de divisiones, si una iglesia se divide, hermano, hay algo espiritual, hay muchas iglesias en pecado, por la propiedad financiera, dinero, dinero, hermano, usted ni yo a nadie, me va a bendecir a Dios, estando practicando el pecado, el diablo si los bendice, para que lo aleje, es dinero, le consigue un empleo, estemos alerta, hermanos, alerta, pastores, ministros, háganos, por favor, alerta, inculquen la palabra de Dios, háganos estudios bíblicos, inculquen la persona, aparte de estar en la iglesia, en su casa, desde una relación personal con Cristo, a través de sus palabras, sacándole tiempo, su palabra, tiempo, su palabra, a solas, a solas, a solas, una o dos horas, media hora proviene de un Señor, la tristeza, mucha gente enferma, la cantidad de gente que viene buscando ayuda, en liberación, enfermas, sabiendo que tenemos una solución en Jesucristo, predicando el evangelio completo, Jesucristo predicaba y sanaba, Jesucristo predicaba y echaba demonios, siempre, si ustedes ven los evangelios, así es, hermanos, despertemos, 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 no nos dejemos contaminar del mundo, no nos dejen contaminar, analicemos, autoanalicemos nuestras vidas, cuánto tiempo nos gastamos, qué tiempo gastamos en el día, en qué, en qué se nos va más el tiempo, en qué actividades que estamos haciendo más durante el día, o en la noche, qué estamos haciendo, analicemos, estamos haciendo obras muertas, hermanos, hagamos que la voluntad de Dios habite en nosotros, los planes de Él habiten en nosotros, su pensamiento en nosotros, su idea en nosotros, para que Él pueda usarnos nosotros, pero antes tenemos que vaciarnos, tenemos que dejar nuestro yo, tenemos que dejar nuestros planes, nuestras aspiraciones, nuestros deseos, nuestra todo, todo, todo a un lado, lleguemos a la cruz, a la cruz, a la cruz, ya hemos crucificado, decimos muertos en Cristo Jesús, ahora vivimos para Él, cuando la voluntad de Él habite en nosotros, Dios quiere hacer milagros, nosotros quiere hacer muchas cosas, pero nosotros, nuestro yo, nuestro yo, nos impide, nos hemos convertido en piedra, tropiezo, apartémoslos, 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 vean mi testimonio también, yo antes, yo había un empresario, tenía un negocio, yo soy profesional, estudié en la universidad, ahora, y todas las cosas que yo, hermano, pero hermano, entendí, hermano, entendí, hermano, eso, que he sido rescatado, no para seguir haciendo lo que yo antes hacía, sino para hacer lo que Él quiere que yo haga, que es su voluntad, una intimidad con Él, el que.